¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal de Parfum Gallery. Después de ausentarme por una semana por temas familiares, aquí estoy de vuelta con este video de fragancias clásicas que me representan. Cuando digo fragancias que me representan, no estoy diciendo que estas son las fragancias favoritas mías de mi colección, ni son las únicas fragancias que me gustan, ni tampoco estoy tratando de desprestigiar las tendencias actuales en la perfumería, que normalmente hoy en día se ven muchas composiciones cargadas de abatonca, de ambroxan, de otros aromaquímicos que son muy sintéticos, o que digamos que, no sintéticos, pero digamos que son los que están en tendencia, que gustan a las masas, que son fáciles de aceptar, etc. En este caso traigo unas fragancias que su ADN como tal, o ese estilo de fragancia como tal, es muy clásico, pero que a mí me hacen valorar más ese aspecto olfativo, valoro más ese aspecto olfativo que las tendencias de hoy en día. Por lo tanto, me identifico más con ese tipo de fragancias que con las de ahora. Y de la primera fragancia que voy a hablar es de una que adquirí hace un tiempo nada más y es Fiero de Casa Morati. Casa Morati que está bajo el mismo techo de la marca de Serge Off, por lo tanto tiene el mismo tapón y tal. Pero esto es una fragancia súper clásica en su perfil. Tiene esta familia olfativa, cítrica, aromática, con una base amaderada muy ligera. Pero sin duda, cuando tú hueles esta fragancia, te va a recordar al clásico Eau Sauvage de Dior. De hecho, yo estaba debatiéndome si compraba esta o la Scandal de Roger Parfums, de Roger Dove, porque son muy similares. El tema es que me terminé decantando más por esta porque aquí tiene unos cítricos más vivos, unos cítricos más notables, más felices, por decirlo así. Es una fragancia mucho más viva en los cítricos y sobre todo en el limón italiano. Y acá, con el tema de Scandal, la Parfum Cologne, se va más al lado de la lavanda, un poco más al estilo barbería, un poquito más, un poquito más. Entonces, en aquella destaca más la lavanda, pero sin duda se siente lo que es ese estilo de fragancia del Eau Sauvage de Dior, que ya tiene un pocotón de años. De hecho, yo tengo la Eau Sauvage, pero la Parfum, que esta también es un tipo de fragancia que a mí me identifica y me encanta, porque es un perfume que de inmediato tú lo atomizas, dices Eau Sauvage. Pero, así como de inmediato lo notas, al pasar los minutos, por ahí los cinco minutos, se va poniendo mucho más resinoso y mucho más amaderado, al punto que se le siente la mano de obra de François Demachy, que te puede llegar a recortar muy, muy de fondo o muy pasado, ya en el secado, cositas de las bases amaderadas que usan en Dior Sauvage, el Dior Sauvage que todos conocemos, porque tiene, o incluso en el Dior Homme, el 2020, se siente algo de esa mano de obra de él, que es esta base como amaderada, resinosa, con vetiver. Entonces, es un perfume que me encanta, pero digamos que estos tienen aquí, pueden estar enlazados de alguna manera. Si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con Fiero. Esto es una fragancia que, si has probado el Scandale Parfum Cologne, o si incluso has probado el Eau Sauvage original, esto te va a recordar a eso, pero obviamente aquí tenemos la calidad de esta gran casa italiana, con unos cítricos muy vivos, muy alegres. Es una fragancia que a mí me transmite felicidad, pero a la vez elegancia, mucha clase, y es que se le nota la calidad desde que te la atomizas. Así que, esta es la primera fragancia de la que quería hablar, una fragancia viva, cítrica, alegre, con un toque de clase. No voy a decir anticuada ninguna de estas a mí, en mi opinión, a pesar de que son fragancias clásicas, porque no solamente algunas fueron lanzadas ya hace un tiempo, pero otras quizás no fueron lanzadas tanto tiempo atrás, pero mantienen este tipo de perfil, o este género de aroma más clásico y más de antaño. Sin embargo, un perfume que a mí me encanta, si te gustan los aromas cítricos, aromáticos, un clásico. Para mí estas son fragancias para toda la vida, y esto es un perfumón para mí. Fiero de Casamorati. Del siguiente perfume que les quiero hablar es de un perfume noventero totalmente, y es Heritage de Guerlain. Este es el Eau de Toilette. No he probado el Eau de Parfum, ni tampoco he probado la versión vintage de Heritage, que dicen que era una maravilla. Si esto a mí me parece una maravilla, que ya, como les digo, esto es un perfume que entiendo que salió a principios de los 90, me parece un perfumón. Wow, no me quiero imaginar lo que era la versión original. Este es un perfume de patchouli, lavanda y sándalo. Luego tiene otras cosas. Tiene una parte aldeídica que le da ese toque muy clásico, algo, sí, noventero. Como puede ser en el caso de lo que es un Chanel número 5 de esa época. No, no estoy diciendo que esto sea un perfume igual. Digo que tiene esa parte aldeídica. Si has olido también esta de Sergio, que es la del iris, ¿cómo se llama? Pico Valladama, que tiene una parte aldeídica fuerte. Más o menos es lo que te encuentras aquí. Pero obviamente está por delante lo que es patchouli, lavanda y sándalo. Un perfume muy clásico, pero de una elegancia y de un porte y de, digamos, que un perfume alfa sin necesidad de ser invasivo. De hecho, es un perfume que todavía en esta época impacta. Yo, cuando estuvo mi hermano aquí, mi hermano se estuvo quedando unos días y yo me puse este perfume. Yo me acerqué a él y me dijo, oye, ¿qué es eso? Y yo le dije, está fuerte, ¿no? Porque es un perfume que, claro, uno está acostumbrado a, digamos, que el perfume genérico de esta época pueden ser perfumes acuáticos, perfumes de abatonca, perfumes dulces. Y, claro, te sale un chico o una persona con un perfume así. Sí, sobre todo que estos perfumes yo no los veo casi ya en las perfumerías de centros comerciales y tal. Porque no veo que se vendan, o sea, entonces te sale alguien con un perfume así, sobre todo alguien relativamente joven, con un perfume de estos impacta. Entonces, creo que eso es otra de las cosas que me identifican, ¿no? Que no estoy oliendo a lo que normalmente encuentras en un centro comercial. Entonces, si quieres algo fuera de esa tendencia, si quieres algo que destaque, eso sí, hay que tener mucha personalidad para llevar este perfume. Es un perfume bulloso, que proyecta como un eau de toilette. Incluso me dura muy bien 7, 8 horas un día laboral fácilmente. Yo lo veo, si no eres una persona adulta, como te digo, tienes que tener mucha personalidad. Yo no lo veo para menos de 25 años. No obstante, yo siempre digo que la edad es algo mental. Así que, bueno, hay que probar el aroma. Y si te gusta, darle pruebas. Pero Heritage Shakerland, un perfume de patchouli. A mí me encanta el patchouli. Aquí es un patchouli no tan achocolatado. Va más inclinado a los verdes, herbal, un poquito de roso. Con esta madera de sándalo y la lavanda que le da un poquito de algo de barbería. Muy rica. Se parece muchísimo al Danger de Roger Parfums. El Danger Parfum Cologne. Yo hice una comparación, por aquí se las voy a dejar. Pero es un perfume con el que me identifico. Un perfume que cuando yo llevo esto y estoy seguro que no huelo al 95% de las personas que van a estar a mi alrededor. Porque hoy en día se están vistiendo otras cosas. Así que este es Heritage de Guerlain, el Eau de Toilette. Otro perfume que con este creo que estoy haciendo trampa porque no es un perfume clásico como tal. No es un perfume que tampoco haya salido hace décadas. De hecho es el último lanzamiento de Hermès que es H24. Pero lo que yo valoro de esta fragancia o de este lanzamiento es que precisamente lo que vengo hablando desde la introducción del video. Pero que teniendo en cuenta la tendencia de hoy en día, sobre todo en la gama comercial que es Ambroxan, que incluso Dior On 2020 que es otra carga de ISO E Super con madera cachimira. O si es Dior Savage con esta carga de Ambroxan y los otros perfumes que huelen a Invictus con Ambar Gris o con Ambroxan y a Batonca o Manzana Verde. O sea, toda esta tendencia. Esto yo no estoy diciendo que sea mi perfume favorito ni que es el mejor perfume que ha sacado Hermès. Pero valoro mucho que teniendo en cuenta esas tendencias nos traigan algo así. Porque este es un perfume que a mí me huele a Hermès. No huele exactamente a lo que huele un ter de Hermès que me gusta más que esta. Pero huele a clase, huele fino, huele limpio, huele herbal. Aquí tiene unos acordes metálicos que mucha gente asocia con el olor del vapor cuando estás planchando la ropa. Y sí, tiene un acorde allí, puede ser en el corazón, combinado con una parte herbal aromática. Pueden ser, no sé, un tema como de Esclarea, como dice que tiene Narcid también. Entonces huele verde casi un poquito a lo Fougere, esta parte de lecho verde más o menos. Pero hay otras notas que le dan un freno y no se va tan anticuado, no se va tantos años atrás. Es un perfume que a eso entiendo yo Hermès, lo que interpreta Hermès como que este es el nuevo aroma. Lo que yo entiendo de eso es que es el nuevo, o sea, es el Fougere del 2021. Es a lo que debe oler un Fougere en esta época. Porque para mí, a pesar de que tiene cositas, pequeños matices de lo que es un perfume clásico, está totalmente actualizado. Yo hoy prefiero ponerme esto mil veces, pero mil veces que, por ejemplo, que un Dior Sauvage. Es mi gusto personal, ¿no? Y con Dior Sauvage, si lo que buscas cumplido, si lo que buscas con placer y que la gente te pregunte qué perfume llevas, quizás Dior Sauvage cumpla mejor esas expectativas. Pero si aprecias quizás la perfumería un poco más exclusiva, no para decir que esto es un perfume de nicho ni nada, pero que se salga un poco de esas tendencias. H24, valoro eso porque es una composición clásica, fina, una composición muy Hermès. H24 de Hermès. Otro perfume que yo creo que si hablamos de clásicos, esta casa tendría que estar aquí y es Creed con Bois de Portugal. Un perfume de sándalo, cilantro, canela. Wow, 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 wow. Este es un perfume súper old school, no les voy a mentir. Tiene este aspecto de lavanda con sándalo, con la base de Ambar Gris de Creed. Tiene una parte especiada. A mí me huele como a un cilantro apolvado, con una canela muy ligera. La canela aquí no me huele tan dulce. Un poquito especiado allí, pero un perfume que... Mira, esto para vestirlo hay que tener personalidad. Yo no veo esto vestido con ropa deportiva. O sea, para mí es un perfume que si bien tiene un aspecto vintage en su aroma, creo que si le pones un poco más a la vestimenta, y no, cuando digo un poco más a la vestimenta, no digo que te vistas elegante, sino como que sepas combinar quizás el lino con otras cosas. Yo creo que puede llevar este perfume a que impacte, y es que no es normal, y pasa con muchas fragancias, no es normal que sobre todo una persona desde los 25 años en adelante lleve un perfume así. Entonces, créeme que estos perfumes quizás no te den cumplidos, pero sí vas a marcar una memoria. O sea, si vas a... El que te huela, o por lo menos te va a preguntar, o te va a decir cómo se llama eso, o no se le va a olvidar, porque sencillamente este tipo de aroma, hoy en día no lo hace nadie. Pero nadie, ni nada. O sea, creo que lo más cercano ha sido Hermès, pero no tiene nada que ver con esto, porque esto es un perfume muy masculino, fuerte... Increíble. Mi perfume favorito de Creed es Royal Oud, pero Royal Oud yo lo veo un poco más continuo, lo veo que no se queda en el tiempo. Este quizás sí se quede en el tiempo, pero valoro mucho la composición y valoro mucho este tema de que, como ya no lo hacen, nadie huele así y me identifico. Es que me identifico totalmente con este aroma. Un perfume riquísimo. Un perfume que transmite elegancia, que transmite poder, entiendo que era la fragancia firma de Frank Sinatra, así que imagínate, eso no dice poco. O sea, creo que está todo dicho con la fragancia firma de ese personaje. Y bueno, si te gustan los perfumes especiados, un poquito al lado de la lavanda también, pero con una vibra old school, que dependiendo de cómo tú lo transmitas, va a causar un impacto, Boa de Portugal de Creed. Y ya por último, voy con un perfume que me tomó por sorpresa, porque de verdad me parece un perfumón y es Egoïste de Chanel. No el Platinum Egoïste, este es el Egoïste original, que si no me equivoco fue lanzado a principios de los noventas, si mi memoria no me falla, pero wow, esto es un perfume espectacular. Me tomó por sorpresa porque yo siempre que iba a las perfumerías o iba a los centros comerciales, este perfume ya no se encuentra, este perfume ya no se ve. Y yo incorrectamente o erróneamente asumí de que este perfume era muy similar a lo que es el Egoïste Platinum, que es un perfume más limpio, más jabonoso, con un acorde metálico, incluso te puede estar en la misma familia de lo que es un Himalaya de Creed. Entonces es un perfume de lavanda, neroli, muy rico. A mí es un perfume que me encanta, de hecho es un perfume que adquirí hace poco también. Pero este, el día que voy a la perfumería, lo veo en un tester, que lo tenían allí en un counter, en un estante, lo tenían allí, pero lo extraño era que estaba este de tester y las demás eran perfumes de Platinum, o sea, con las cajas de Platinum. Y yo dije, qué raro, déjame y lo pruebo. Cuando yo probé esto, wow, wow, es increíble. A mí me sorprendió no solamente por el aroma, sino porque no tiene nada que ver con el Egoïste Platinum, este es un perfume especiado en la salida, sobre todo una parte de cilantro, que le da este toque un poco amargo, seco, especiado, con un cuero muy noventero. No es un cuero de lo que puede ser ahora un Ombre Leather o un Toscan Leather, que es este cuero muy realista, que gusta mucho, que incluso podríamos decir que de los cueros, ese acorde es el que está más en tendencia. No, esto es un cuero más noventero, más añejo. Y tiene una parte de rosa, pero no es una rosa dulce ni atalcada. Es una rosa que está más por el lado como de cera, da una textura seca, de cera, wow. Perfume que esto, mira, este perfume entiendo por qué no está en las perfumerías, por lo menos de aquí de Estados Unidos. Te estoy hablando de tiendas como Macy's o Nordstrom o cosas así, porque esto es un perfume que en su época, quizás, cuando salió, era normal. En ese entonces, obviamente, yo no compraba perfume. Supongo que en ese entonces un lanzamiento así era normal. Pero hoy, esto es un perfume con un perfil de aroma de nicho. Es un perfume que destaca, no es un aroma tímido. Es un perfume que tiene presencia. También tiene una nota de tabaco que en el secado se va notando más. Y esa nota de tabaco lo hace un perfume elegante, pero versátil a la vez. Sobre todo, digo versátil como fragancia firma. Porque aquí el tabaco le da este toque, digamos que ya conocido en la perfumería. Hay muchísimas composiciones de tabaco, sobre todo combinado con lo que puede ser lavanda, que le da como un tema fougé, especiado, algo dulce, si se puede decir. Entonces tiene este toque de tabaco que, digamos, lo lleva a una composición estándar de aquella época, pero reconocible a la vez. Y tiene este tema noventero de la flor de Carnation. ¿Cómo es que se dice esto en español? Clavel, 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 que es una nota muy noventera. Es una nota que se usó mucho en las composiciones de esa época. Entonces le da este aspecto muy interesante, genuino para esta época. Y que ya no se ve en ningún lado. Tanto así que me reitero que este perfume, por lo menos aquí en Estados Unidos, en las tiendas departamentales, no se encuentra. Se encuentra el plátino. Así que tienes esta parte de tabaco, tienes esta parte floral, pero no es un floral tan atalcado. Es un floral más como de cera, un poco más así como amantecoso o algo así. Tienes esta salida especiada de cilantro y tienes esta combinación de cuero y tabaco que le hace un perfumón. Es un perfume para mí. 10 de 10. Esto es un perfume que cualquier marca de perfume de nicho lo embotella. Es un perfume que puede vender Francesca Bianchi perfectamente. Y estoy seguro que lo comprarían. Porque para mí es un perfume que me encanta. Me tomó por sorpresa. Y yo hoy mil veces prefiero ponerme y vestir un perfume así que vestir un Dior Sauvage o un Chanel Allure Homme. Si hablamos de Chanel, esto yo lo prefiero pero mil veces por encima del perfume de Abatonka de Chanel. Así que amigos, egoíste de Chanel. Un perfume que para mí es brutal. Así que amigos, con esto llegamos al final del video de hoy. Les digo que en tema de duración, todas estas fragancias que les presenté me duran muy bien. También la que menos me dura, que es la Dermes, me está durando unas 6 horas. Y ya las demás me duran muchísimo. Pasando las 8 horas en adelante. Creo que la que más me dura es Eau Sauvage Parfum. Que este perfume dura 10, 12 horas facilito. Lo mismo el Heritage y el Bois de Portugal. Pero en general son perfumes que no te dejan varado en un día laboral o en un día de 8 horas normales. Así que eso ha sido todo. Me encantaría saber ahora cuáles son esos perfumes clásicos, entre comillas, que te identifican y que tú los ves como para el resto de tu vida. Yo les agradezco mucho por compartir este tiempo conmigo y nos vemos en el próximo video. Chao.